muy buenas gente hoy estamos en gran utopía euro track simulator 2 como veis ya recuperamos vídeos con cámara de momento pedales no ya tengo bueno de momento todavía no voy a poder hacer subir muchos vídeos pero bueno en el momento vamos a hacer uno así cortito para seguir la serie de gran utopía y si alguien lo ve que lo dudo de los de fly simulator e intentado grabar algún vídeo del flash simulator pero se me clase en este pc fíjate que es muchísimo mejor que el otro en el que lo estaba grabando pero pues se me clase entonces lo he intentado grabar como cinco veces no ha podido ser así que nada lo he desinstalado y lo he vuelto a instalar vamos a darle a las luces vamos a hacer esta rutita vale gran utopía volante nuevo bueno ya tiene unas semanas de ese pc con el aro de ferrari buscando una nueva ruta no importa en pedales nuevos también que también tienen cámara pero bueno tampoco en el euro track es gira la izquierda es muy indispensable así que como no he podido subir microsoft fly simulator que era lo que iba a hacer haré esta rutita que también me apetece uff las físicas he estado viendo el tema de el tema del frenado porque el camión este no frena ni para un remedio entonces comparado con jugar al juego normal en el euro track y demás vamos a bajar esto un poco ahí no sé si suena demasiado ahí más o menos porque me mandas venir por la izquierda esta este teclado también lo he puesto aquí y no tengo ni idea de cómo funciona porque las teclas ahí y los parabrisas es en suprimir no ahí vale no sé qué estaba diciendo pero bueno seguiremos trayendo vídeos de gran utopía seguiremos trayendo vídeos a ver si lo soluciono de microsoft fly simulator de vamos a ir a todos los puntos importantes vale y no sé si haremos alguna serie seguida y algún algún tutorial hoy quería hacer el tutorial de la tc vale de torre de control para que me lo habían pedido y al final pues no ha podido ser desde las 2 de la tarde son las 9 de la noche ha estado descargando y todavía lleva 70-80 gigas de ciento y pico que son o sea muy fuerte vaya recto muy fuerte lo que tarda bueno dicho todo esto vamos a centrarnos en el tema en el tema del gran utopía versión 1.9 que no lo he dicho pero creo que ya en los últimos vídeos el último si no recuerdo mal ya era en la 1.9 ya habían metido nuevas cosas y pues genial genial porque tiene nuevas rutas lo han agrandado le han metido más cosas así que genial vibra el foco la cámara yo creo que no llega a vibrar vale porque el volante con el tcpc subimos todo al máximo o casi al máximo yo un poquito menos porque si no me parece excesivo me vibran hasta los pies vibra todo el cockpit las largas aquí no las tengo puestas parece ser pero bueno se ve bien estamos llevando alubias 12.358 kilos lo tengo todo aquí en el móvil son una ruta de 16 kilómetros o sea una ruta sencilla vamos a ir hacia el norte noroeste vale estamos aquí vamos a ir hacia este lado eh que más cositas pues vamos con el 4F Max se queda clavado o sea en el momento que freno el camión se queda clavado ya no lo puedes reducir un poco vamos a meterle crucero vamos a darle cancha a esos cochecillos porque si no si no veo yo que no tema de iluminación pues bueno hay que estudiarlo de momento así vamos vale iré haciendo pruebas y tema de cámara tres cuartos de lo mismo ese es el mejor sitio que he encontrado para ponerla eh me gustaría un plano más desde aquí atrás pero en principio me es muy complicado poner la cámara por ahí así que en uno de los soportes del monitor la tengo ahí puesta en el momento va bien creo que no vibra no veis el volante porque la verdad es que lo tengo quitado porque con tengo aquí la pantalla de 32 me gusta me parece más inmersivo aunque para los vídeos queda bastante peor sin volante la verdad queda raro así que si alguno quiere que lo ponga que me lo deje en comentarios si no lo seguiré haciendo sin con esta regulación vale sin sin el volante nos quedan 14 kilómetros ya sabéis que son kilómetros reales en gran utopía el Ford FMAX me gusta o sea me gusta porque es un camión que no está pero la verdad es que el manejo deja un poco que desear sobre todo el tema de las frenadas he puesto algunos penan de nuestro amigo Sariel he puesto un par de ellos así un poco picantones hay uno que no se ve y otro que se ve un poquito los podéis descargar de de la workshop de Steam vale ahí los tiene buscáis Ariel vale y salen los mods que tiene hechos soy muy asiduo a ver sus directos me gusta bastante gran tipo Sariel y los demás pues bueno de países y los típicos de los típicos que vienen ya con el euro vale los otros de países los estoy comprando también en el mercado del Steam se pueden comprar vale en céntimos 9 céntimos 12 céntimos vale los de países los estoy intentando coleccionar algunos que valen 3 euros o así vale el inglés creo que vale 3 euros no sé no sé cuándo los han dado ni cómo cómo va eso se ha movido el foco voy a tener que parar a moverlo pero no en momento a esta velocidad 12 kilómetros vale vamos a 61 kilómetros por hora cuando haces la curva es como si se volcara con estos cascos además que tienen 5.1 notas ahí como si se volcara llevar a garrafas o algo que es que se vuelca atrás pero vamos que se vuelca aunque no lleves el remolque llevar a salvo en el camión que se vuelca o sea que va dando vueltas no es que se vuelque sino que va dando vueltas ahora en cuanto pueda colocar el foco que creo que además está ahí se había metido en cámara ya lo que me faltaba creo que le va a pasar lo mismo así que lo cambiaremos de sitio aquí tenemos un castillo ahí estaba la señal ahí está desde la ruta de los castillos nos lo han puesto aquí subimos ventanilla porque no se oye nada aquí está el castillo ahí está castillo con el for f max este teclado es que tiene colocados los botones rarísimos ahí nos hemos comido un poquito el bordillo nos vamos de Chabanon y seguimos seguimos nuestra ruta por aquí ya habíamos venido la verdad es que la vibración en este volante se nota completamente diferente pero completamente diferente al G29 es un salto muy grande o sea el for feedback es brutal de hecho ahora en la otra casa tengo el G29 y aquí que es donde estoy más parte del tiempo pues tengo este cuando cojo el G29 lo veo súper chiquitito este es escala 1.9 creo o algo así o sea no llega a ser real pero 1.9 vaya curva la virgen madre mía vaya curvón me voy a dar que se maneja ya os digo que el el for me gusta mucho pero el manejo es el volante es de alcántara vale lo suelo usar con guantes la verdad es que a mi no me sudan las manos en carrera a lo mejor un poco más porque está más tenso le compraré otro aro y el adaptador vale porque le puedes poner cualquier tipo de de volante en realidad vale de estos de competición volante real le compras el adaptador para truckmaster que me parece una puta mierda de adaptador sabes porque por lo que vale el volante ya te podían poner una piña de metal vale no esto de plástico con el lleva un tornillo y ahí lleva la hostia y para el euro pues lo pondremos con ese con ese aro de momento no hay para más aros ni para más nada ya se ha ido el presupuesto ni siquiera para palanca de cambios vale tengo aquí la del G29 pero gastarme 25 pavos en el cable de Leo Boznar gastarme más dinero en lo que vale esta palanca en un cable vale en el adaptadorcito porque esta palanca me costó 30 y tantos o sea es gastarme pues pues lo que vale la palanca ya prefiero esta llevármela donde tengo el G29 vale a la otra casa dejarla allí porque ni siquiera no puedo llevar ni automática real vale llevo automática sencilla con el pedal de freno tiro para atrás porque no hay ningún botón tendrías que mantener un botón para poder meter las marchas aquí sin embargo o sea si tú dices esto es para adelante pues como siempre está para adelante vale lo puedes llevar y esto para atrás vale pues como siempre está para atrás pues lo puedes llevar pero si no tienes palanca no puedes hacerlo entonces es pisando el freno sería la marcha atrás así que de momento sin palanca de cambio luego como en el irracin en el aseto en todos esos los juego todos con levas vale no rally no juego vamos tengo por ahí el dir 3 creo recordar y de vez en cuando me echo unas ay que me doy ay que me di me di de vez en cuando me echo unas pachangas es que no gira nada el foreste esto es un así que me da dolor gastarme ni un pavo en la palanca esta macho en la de en la de Logitech que es que es horrorosa o sea es un plástico si valiera 2 o 3 euros dices bueno pero 25 pavos en el cable del Leo Bodnar vamos no ya me ahorro esos 25 pavos para comprarme la la TH8 cuando sea no sé si en el Black Friday el año que viene o dentro de 5 años pero así no me gasto la pasta en 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 esta palanca tío que es de plástico que no vale para nada macho o sea o sea no vale para nada no es una palanca te hace la función en el Euro Truck si lo pones con marcha pues te puede valer pero un poco más o sea me la llevaré con su G29 de momento la tengo aquí puesta no sé por qué porque ya te digo que no no la puedo enchufar esta sin enchufar no se puede enchufar ¡epa! nos quedan 6 kilómetros ¿eh? 6 kilómetros de charla últimamente no he podido subir vídeos también lo quería comentar o sea los he subido bastante más espaciados los que tenía programados y de momento esta semana va a seguir así porque no voy a poder este le subiré ¡epa! 60 pavos ¡Dios! este le subiré mañana supongo y es domingo pues para mañana lunes y ya cuando vuelva que será jueves o viernes pues empezaré vídeos diarios o cada dos días depende del tiempo que tenga y de como vea que vayan vayan siendo tengo aquí los guantes de estos de bici ¿vale? que en el Amazon tienes 200.000 en el Aliexpress tienes 200.000 la verdad es que me he acostumbrado ¿vale? porque al Euro la verdad es que no he jugado mucho pero a Aliexpress sí que le he dado y al Aseto y demás me he acostumbrado a llevar los guantes y y está bien el Alcántara sufre bastante ¿vale? me gustaría tener uno de piel para no tener que estar poniéndome y quitándome los guantes pero bueno ya me he acostumbrado a ellos a principio la verdad que de estar con el G29 que es de cuero que lo usas normal y corriente que el desgaste del cuero es mínimo pues al tocar este que es como el Alcántara pues es como un pelillo es como un terciopelo es como una cosa si te sudan las manos te lo cargas en dos días con los guantes también se va a desgastar pero bueno va a durar más y luego también tiene su mantenimiento tiene una limpieza ¿vale? hay un producto que puedes comprar cuando tenga tres o cuatro años el aro pues se lo haces depende de como lo tengas o como seas de maniático con esas cosas a mi la verdad es que me gusta tenerlo bien ya os digo ahora me pongo los guantes no me resulta muy cómodo para el Euro Track pero como no tengo otro aro también he estado mirando hay un montón de aros en el aliexpress que están chulos quiero cogerme uno de cuero para este juego para no usar guantes pero claro todos los botones no los tienes te tienes que comprar el volante más gastos de envío que el de cuero a lo mejor son veintitantos euros más otro diez o doce euros de envíos más la piña ¿vale? más el adaptador al final te sale el volante por 40 o 50 pavos que no está mal no está mal pero bueno es un volante que no tiene ningún botón vas a tener que hacerlo todo o por el teclado o si tienes botonera por la botonera si tienes lo del gato por el gato ¿vale? el gato deck o si tienes un móvil con el simdash board pues también por el simdash board pero aquí ya no vas a tener ni siquiera las levas no tienes absolutamente nada tramo de obras ya no llueve yo creo que es pues no he bajado todas las ventanillas no me entero de los botones tengo que remapearlos porque el teclado el teclado lo tengo distinto es un teclado que he puesto aquí también ¿vale? ¿a quién me he dado? ah que me he dado con uno mira la virgen a ver vale ese es uno a ver que tengo hay un teclado normal inicio insert ya está joder la virgen como suena esto eh que locura pues es que este teclado es rarísimo es un más gaming de estos de 10 pavos que tenía por ahí entonces con una plataforma del medio en el otro lado a ver es que son son historias en el otro lado tengo como medio cóspito o sea lo que es una estructura para poner el volante y los pedales sin semibucket ni bucket ni hostias ¿vale? con la silla del ordenador lo tengo allí todo como la palanca de cambios prácticamente no la usaba me he traído el soporte de la palanca de cambios que lo he puesto aquí y he subido aquí el teclado este teclado es un teclado ¿eh? ¿pero dónde va la policía? por Dios o me lo he saltado yo o se lo ha saltado él este teclado es rarísimo porque tiene las teclas completamente diferentes a todos los teclados que yo he visto o sea va el inicio el repag avpag y fin van seguidos y entonces me hago un lío que flipas el insert está arriba y el suprimir arriba a la derecha encima del menos o sea no sé pero bueno es muy finito y para aquí me coinciden los tornillos es por lo único por lo que lo tengo aquí y no más claro que los botones así que los mapearé en otro lado las ventanillas yo las tenía puestas todas en orden ventanillas y y el y el parabrisas así que lo mapearé en otro sitio y ya está así que estamos llegando chicos 23 minutos hemos tardado en contarnos nuestra vida espero que os haya gustado en breve subiremos Microsoft Flight Simulator si me deja si me deja la aplicación vale si me llega a funcionar porque yo no sé si me va a funcionar o no ya os digo que se me craseaba uno a los 15 minutos otro a los 7 otro a los 3 o sea he intentado hacer el vídeo y no ha habido manera vamos a soltar aquí perfecto soltamos carga así que nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis le podéis dar like podéis suscribiros y nos vemos en el siguiente